Buen día, buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día, pero debo decir también, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque un montón de uruguayos, un montón de uruguayos de orientales, nos escuchan desde todas partes del mundo, afortunadamente, y esto tiene que ver con internet, evidentemente, tiene que ver con esta tecnología maravillosa que nos permite, bueno, estar con nuestra voz, con nuestra imagen, en cualquier parte del mundo, en cualquier rincón del mundo. Damián, ¿sabés que te envían saludos desde España? Y me dicen por ahí, me dice Aldo, por ejemplo, Aldo y la Barra le podríamos llamar, nos suena muy a grupo de música, ¿no? Más o menos, Aldo y sus amigos, podría ser, ¿no? Como un grupo musical. Bueno, te solicitan tu presencia, dicen, che, ¿por qué no lo dejas salir a Damián, que diga algo, que se comunique? Son uruguayos que viven en Barcelona y todos laburantes, ¿viste? Haciendo un esfuerzo bárbaro para, bueno, para sostener a sus familias, viviendo en esa parte del mundo y escuchando con mucha atención este programa porque quieren estar cerca siempre de su patria, siempre cerca de Uruguay, me dice Aldo. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días, buenos días a la audiencia y muchas gracias a los oyentes por su saludo y, bueno, por estar en la sintonía. Gracias a todos. Bueno, te vas haciendo querido, Damián, vas haciendo, de a poco vas haciendo algo así como el referente del sonido, de la imagen y me, vos sabés que me preguntan por vos, ¿no? Che, y Damián nunca va a decir nada, no sale a decir, a comentar algo, bueno, me parece formidable. Incluso viste también esto, esta idea de integrar a los oyentes, aquellos que necesitan algo, una ayuda, que están buscando trabajo, aquellos que de pronto necesitan también a alguien, en su empresita o en su casa, alguien de confianza, también los invitamos a que a que se comuniquen y vamos dando esa información. Porque se trata de eso, ¿no? La radio. Sí, sí, se trata de eso, de poder acercar a la gente y estar conectados. Y como decías vos, esto de internet es increíble que a uruguayos que están tan lejos, los tiene tan cerca de la patria, ¿no? Tan cerca, tan cerca. Gracias, Damián, gracias. Bueno, cumplimos, cumplimos, ¿viste? Así que Aldo va a quedar re contento. Es así lo que dice Damián, este, y vos sabés que para muchos está muy cerca la patria. Incluso cuando me comunico con ellos, eh, veo que están muy informados, están informados. Ayer me hablaban del tema de, de la isla, de esta isla que presenta el gobierno, el proyecto del presidente, la discusión que ha nacido, la negativa de parte de los arquitectos de, del Uruguay parecería, o, este, pero también de parte de la intendencia y sus autoridades. Bueno, en su momento vamos a tocar ese tema, ¿no? No es el tema en el día de hoy. Hoy estamos aguardando la presencia del doctor Eduardo Luz. Estamos esperando que él se comunique con nosotros, habíamos coordinado una nota, como para conversar, digamos, pasando revista, eh, tocando lo, lo más importante o esencial de algunos puntos, de algunos temas, que considero son esenciales para el país y que urge que cambien. Digamos, aspectos de la vida institucional del país que tendrían que cambiar. Cuando uno se pone a pensar, haces un ejercicio, eh, de razonamiento y decís, che, Uruguay está, está por buen camino con este sistema, por ejemplo, de relaciones laborales, eh, que son corporativas, que son de negociaciones colectivas inclusive homologadas por presidencia. Este es el sistema que tenemos ahora. Yo estaba revisando acá los sistemas de negociaciones, eh, colectivas, los sistemas de relaciones laborales. ¿Qué plantean, por ejemplo, el convenio noventa y ocho y el convenio ochenta y siete de la OIT? Bueno, muchos laboralistas dicen que no son vinculantes o o tienen ciertas debilidades para ser vinculantes, pero básicamente estos convenios lo que plantean es, digamos, eh, la libertad de las relaciones laborales. Eso es, eso es en primer lugar. La libertad en materia de negociaciones. Y sostienen lo que es un principio, un principio cardinal en el derecho, que es la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque el trabajo es una relación, es, es un contrato. Precisamente una relación laboral de trabajo entre el trabajador y el empleador es una relación contractual. Hay un vínculo y a partir de ese vínculo contractual nacen lo que en el derecho se conoce como derechos adquiridos. Me resulta interesante poder conversar con el doctor Luz respecto a a este panorama actual de los consejos de salarios y las relaciones laborales tal cual están planteadas hoy en el país y que tiene que ver con un modelo determinado. Pero hay varios modelos, no es el único, pero parecería ser que nuestro país hace muchos años es un modelo incontestable y muy particularmente desde el sindicalismo uruguayo se lo plantea como un modelo incontestable este modelo de las negociaciones que son negociaciones colectivas que podemos decir que están debatiéndose entre lo que es el nivel superior de las negociaciones colectivas y un nivel si vos querés intermedio. ¿Por qué nivel superior? Porque en el derecho laboral se consideran que hay tres categorías de relaciones laborales. El nivel superior es el que establece que las negociaciones laborales se dan de modo tripartito, es decir, entre los empresarios, los trabajadores y el gobierno y esas negociaciones deben ser homologadas por el poder ejecutivo a través de los consejos de salarios. Ese es el sistema que tenemos en nuestro país en materia de relaciones laborales en la esfera pública y en la esfera privada también se replica el modelo o muchas veces se da el modelo intermedio que es el de las negociaciones bipartitas, con B larga, bipartitas, entre dos partes, entre los trabajadores y los empresarios, pero que requiere de todas maneras la homologación del poder ejecutivo. Evidentemente este modelo lo que plantea es la institucionalización del sistema. Y hay una ley que así lo establece, hay dos leyes, la ley 10.449 que plantean prácticamente un modelo de institucionalización de las negociaciones colectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un modelo de negociación colectiva reglada, está reglamentada. Y estas negociaciones colectivas se realizan desde la rama de actividad, es decir, participan en las negociaciones en materia de salarios y de todo lo que hace a las relaciones laborales, calidades laborales, ingresos de nuevo personal, característica de esos trabajos, salarios vacacionales, tipo de distintos tipos, por ejemplo, de incentivos, régimen horario del trabajo, modificaciones que se puedan dar sobre la marcha según eventuales situaciones que se puedan plantear en una negociación colectiva, terminan siendo reglamentadas y pasan a tener ese efecto de ley. Por eso escuchamos al ministro que desde el exterior, en Ginebra, precisamente, bueno, daba la noticia de que se terminaba en este momento del país, se va a terminar con este modelo de la renovación automática de todo lo que se negocia en esas precisamente negociaciones colectivas y consejos de salarios, sino que hay que revisar lo que se ha negociado. Pero hay más planteos para hacer. La OIT le viene reclamando a Uruguay porque el grupo empresarial denunció ante la organización del trabajo que en nuestro país las negociaciones laborales no son libres. Están precisamente corporativizadas a través de este sistema reglado que desconoce muchísimas realidades, que desconoce las realidades de distintas empresas que están comprendidas en esas ramas de actividad sobre las cuales negocian esos sindicatos únicos de acuerdo a cada rama. Como si esos sindicatos únicos representaran a todos los trabajadores de toda la rama de actividad y representaran o estuvieran muy al tanto, muy por dentro de las características y condiciones de cada una de las empresas que son empleadoras, que tienen relaciones con esos empleados. Por lo tanto, se reclama que al menos esas negociaciones sean las del modelo intermedio, sean bipartitas y que no se intervenga a través de una homologación, sino que se llegue a un acuerdo entre empresas y empleadores. De todas maneras, a mi criterio, ese reclamo que está haciendo la Cámara Empresarial, ante el cual puso el grito en el cielo, el PICNT, por supuesto, que para nada está de acuerdo con esto, siquiera está de acuerdo, ya salió Abdala a plantear que sería nefasto para las conquistas laborales y para el desarrollo del sistema de negociaciones colectivas que Uruguay conquistó, en el cual Uruguay avanzó, sería nefasto establecer ese nuevo sistema que plantea el Ministro de Trabajo, que es la renovación de las negociaciones colectivas y no la automática renovación de las mismas, que tiene un nombre técnico del cual ahora no, mi memoria no me lo permite decir. Es evidente que estamos ante un sistema corporativista, colectivista, que está tomado de aquel modelo de la Carta del Laboro de Mussolini, donde a aquel gobierno le servía estar en relación directa con los sindicatos que prácticamente estaban alineados a ese régimen y a las empresas que también estaban alineadas a ese régimen. Hay ahí una especie de engañifa o de trampa de empresas que están de algún modo carterizadas con ese sistema de gobierno y de sindicatos únicos. Ese sistema del sindicalismo único, que lo contempla también la Organización Internacional del Trabajo, porque admite en uno de sus artículos que existan confederaciones o federaciones de sindicatos en nuestro país, sería el PIT-CNT, el ejemplo, admite que puedan haber distintas variantes, que no es el único, y fundamentalmente se desprende de algunos artículos que se tiene que responder a lo que en derecho se conoce como el principio de la autonomía de la voluntad, porque los contratos son eminentemente un acto de voluntad, y en ese acto de voluntad hay una relación de equilibrio, de igualdad, los romanos le decían sin alagma, y esa relación se rompe si vos tenés un sistema corporativo de sindicatos que por rama de actividad negocian condiciones laborales, relaciones laborales, inconsultamente respecto a cantidad de empresitas o pequeñas empresas y trabajadores vinculados a ellas, que no fueron realmente contempladas, pero que se ven obligadas como si fuera por ley, por ejemplo, a todos los ajustes salariales por escalafones salariales. Un disparate, porque en definitiva sería negociar un impuesto inflacionario. De lo que se habla en nuestro país constantemente cuando se habla de los consejos de salarios, se está hablando de la negociación colectiva por salarios, pero los países desarrollados, los países racionales, no lo tienen en la cabeza negociar salarios, no se negocian los salarios. Se puede establecer, como ahora la Unión Europea quiere establecer el viejo modelo inglés, que es el de las políticas de regulación de ingresos, para establecer un salario mínimo nacional, en tanto a partir de ahí tener un control de la inflación, porque tiene que ver con un control de ingresos y una regulación económica de los ingresos. Pero nada más, después el salario es tema exclusivo de la relación laboral entre los empleados y la empresa que los emplea, o el empleador y el empleado, de acuerdo a las características que tiene esa empresa, y hay algo fundamental, la relación masa laboral, nivel salarial y utilidad de la empresa. La empresa gana más para pagar más salario, tiene más ganancias, tiene más rentabilidad, es lo mismo una panadería que tiene 10 empleados a una panadería o una panificadora que tiene 25 filiales o sucursales y tiene 300 empleados. Entonces, no se entiende mucho eso de la negociación colectiva por rama de actividad a través de consejo de salario. Suena justamente al corporativismo de Mussolini, que trajo también a la Argentina Domingo Perón. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar y estar escuchando. No sé si los disparates que estoy diciendo o alguna certeza por ahí metí. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. No, no, ningún disparate. Lo que dijiste es excelente. Ya cuando empezaste con el Sinalagma, me hiciste acordar aquella clasificación de obligaciones sinalagmáticas y obligaciones conmutativas. Cómo esa gente hace 1500 años fue capaz de armar eso, que es lo de hoy. Pero salió otra historia que poco interesa. Lo que estás diciendo de la relaciones laborales, yo diría que en un mundo ideal, es absolutamente cierto. Es más, hay economistas y teóricos del derecho laboral, sobre todo del derecho laboral, que sostienen ni siquiera el salario mínimo. Sostienen que no hay salario mínimo, que la persona debe convenir con su empleador el salario que corresponde. Incluso sostienen que con esa política no habría desocupación. Incluso, paráte de decir mi opinión, pero me acuerdo una anécdota de un tío mío, que murió con 90 y pico de años, con algunas chacras, no con estancias, pero con 4 o 5 chacras de 20, 25, 30 hectáreas. Alguna casita en un pueblo del interior del departamento. O sea, un hombre que murió, yo diría, en una posición económica, yo diría buena. Buena, holgada. Claro, pero un trabajador, ¿no? Que no terminó la escuela. Claro. Y él me decía que el primer trabajo que tuvo, te lo hago como anécdota, el padre lo mandó a trabajar a una estancia de un amigo. Tenía 12 años. Y le dijo, usted vaya y hable con don fulano, que él le va a dar trabajo, se va a quedar ahí bien en la estancia, va a aprender toda la actividad de campo, y no le pregunte cuánto le va a pagar. Claro. Claro, estoy hablando del año 1930, o sea que el mundo cambió, pero esa frase siempre me quedó grabada, no le pregunte cuánto le va a pagar. Claro. Hombre, yo diría, con mucho respeto, semi-analfabeto, murió, dejó hijas, nietos, chacras, alguna casita, alguna casa, bueno, hizo la suya. Pero eso, así hicieron tus abuelos, los míos, todo. Igual, exacto. Me estás haciendo recordar pila de cosas de mi abuela, que planteaba lo mismo, cuando empleó, mi abuela era empleada doméstica, una mujer del departamento de Canelones, analfabeta, pero formó su familia con mi abuelo, construyó una familia que le permitió a sus hijos ir a la facultad, a la universidad. Increíble la abuela, eh. Tuvieron su casa, su autito, y le decía lo mismo a mi papá cuando ingresó a trabajar, donde ahí hizo toda su carrera después laboral, y bueno, terminó siendo despachante de aduanas de compañía industrial de tabacos, y le decía, tú nunca le preguntes lo que te van a pagar. Ahí está. Bueno, si me permitís, no quiero ser aburrido, pero si me permitís una anécdota, de dos minutos. Hay una película que la recomiendo, una película del año noventa, se llama La hoguera de las vanidades. Es una película en la cual una pareja de gente muy rica, multimillonaria, atropella a un joven negro en una calle en Nueva York, porque cuando salen de unas fiestas medios alcoholizados se pierden, y cuando quieren acordar, entran en un barrio, bueno, no te voy a contar la película, pero lo sé. La vi, la vi, la vi, la vi, la vi, la brillante, sí, la novela de Tom Wolfie, es una novela de Tom Wolfie. Viste que terminan un juicio. Sí. El juicio, este, es muy lindo de analizar desde el punto de vista jurídico, cosa que no vamos a hacer, no vamos a hacer, porque el protagonista de la película, para que se haga justicia, miente. O sea, qué caso tan interesante, ¿no? Él para que se haga justicia, miente. Si dice la verdad, no se hace justicia. Si miente, se hace justicia. Un tema extraordinario, que no lo voy a hablar, lo podríamos hablar luego. Pero, lo interesante es esto, cuando termina el juicio, que el juez, que es de raza negra y está juzgando un blanco rico, se retira de la sala. Entre el público había mucha gente de raza negra, y uno de ellos le grita racista. Al juez, porque el juez libera al acusado rico de raza blanca. Entonces, el juez vuelve hacia atrás, vuelve sobre sus pasos, y le dice, a mí me decís racista. Entonces, él hace todo un examen de todo el comportamiento que tuvieron los protagonistas negros y blancos durante el juicio. Y después termina, y después dice, y a esto quería llegar. Dice, ¿qué es la ley? Dice el juez. Mira todo el público y le dice, ¿qué es la ley? Entonces, él dice, yo apliqué la ley. Y luego dice, ¿qué es la ley? Y dice, la ley es un sistema de normas que permite la convivencia. Ahora, ¿qué es lo que contiene la ley para permitir la convivencia? Esa es la segunda pregunta. Y dice, lo que contienen las leyes es la decencia. Y la tercera pregunta dice, ¿qué es la decencia? Está notable. Notable. Y le dice, lo que le enseñaron sus abuelas. Váyanse de mi juzgado y piénsenlo. Y ahí termina la película. Es una película extraordinaria. Extraordinaria. Claro, además hace relación con lo constitucionario del derecho anglosajón aplicado en el Estado. Porque tiene que ver con esa costumbre, con esa tradición también moral, ética, ¿verdad? Yo te diría que una... ¿Verdad que si me decís, nombrame cinco películas, eso que en última instancia es una comedia, es extraordinario. Sí, sí. La otra película que a mí me impactó mucho en ese tema es, no sé si la vio, El veredicto. El veredicto. Claro que sí. Con Paul Newman. Excelente también. Es un caso judicial sobre un niño o una niña que quedó en un estado vegetativo por una mala praxis de un hospital que está financiado, muy vinculado al Vaticano, y ahí por temas políticos se está ocultando una muy mala praxis que le estropeó la vida a la niña, por supuesto, y una familia que era una operación sencilla y por mala praxis y descuido quedó en ese estado. La historia es de un abogado que está en un estado de alcoholemia, es un alcohólico, pero es un excelente abogado penalista, pero desencantado con el sistema judicial, muy desencantado y por problemas familiares que se superponen, él abandonó la profesión de abogado y se lo encuentra en un lugar, en una especie de boliche, jugando al flipper, lo van a buscar especialmente porque el dueño del estudio le dicen, tenemos que hablar con el doctor fulano, él es el que sabe tratar estos temas y él este tema lo va a sacar adelante. Y ahí es impresionante la recuperación del personaje, que se vuelve a integrar a la sociedad, cómo lo va haciendo madurar el tema, cuando él ve a esa niña con respiradores, le cambia la perspectiva de su propia vida, es impresionante esa película. Será justicia, se traduce creo que en español. Sí, porque el cine, mirá que el cine es mucho más que un entendimiento. Sí, claro. En las películas no hay nada librado al azar, nada librado al azar. Incluso ahora vamos al tema, que no te dices, nos faltamos, pero ayer, ayer estaba mirando la película, que se llama entre navajas, bueno, no recuerdo el título, entre algo y navajas, que habla de la historia de un hombre muy rico que muere y van los herederos a reunirse a toda la casa a esperar el testamento. Básicamente es eso. El hombre anciano que muere es escrito Fer Plummer. Un detective que investiga la muerte es el que hace Jane Bond en la última serie. Una de las hijas es Helen Curthy. O sea, tiene un... Sí, repartó. Sí, sí, sí. Fue candidata al Oscar al Mejor Guión en el año 2019. Y en un pasaje de la película, que están todos los herederos reunidos, dice la inmigración nos está arruinando el país. Empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Los inmigrantes. Sobre todo los inmigrantes ilegales. Sobre todo los mexicanos. Y ahí empiezan a hablar despectivamente los inmigrantes. Y hay una joven que es enfermera, que era la que cuidaba al anciano muerto. Y en un correr de la vista, el que está diciendo eso, la ve a la enfermera. Y le dice, Marta, Marta, vení, dice. Y ella queda un poco ahí sorprendida y la integra a la reunión, porque además la trataba como un familiar más. Y le dice, hay excepciones como Marta, dice en la película, ¿no? ¿Qué es Uruguay? Dice, y ella hizo las cosas bien, como la hicieron sus padres. Vino a nuestro país como una inmigrante legalizada. Y Marta, te va a ir muy bien como nos fue a nosotros y a mi padre. Me llamó la atención. Dijera, viene de Uruguay. Viene de Uruguay, sí, sí. Pero bueno, no nos vamos a ir. ¿Me preguntaste? No, pero es una enseñanza, doctor, impresionante todo eso, ¿no? Es realmente impresionante. Terminando el ciclo cine, podemos hacer un espacio de cine, doctor, ¿eh? Terminando el ciclo cine, yo no sé si la vio, pero también la recomiendo. Excelente película. Entre navajas y secretos se llama esa película que usted. Y la película que yo le iba a recomendar, pero capaz que la vio, se llama Puente de espías. Trabaja Tom Hanks, hace de un abogado de seguros, Puente de espías. Excelente. Es una película de Steven Spielberg del año 2015 y trata un caso real. Es la negociación en plena Guerra Fría de los Estados Unidos con un espía soviético, un espía ruso, un ingeniero, un ingeniero militar, que es este Rieland, es el actor inglés, es brillante como actúa de un ruso muy especial, lo captura al FBI y le tienen que brindar un juicio, un simulacro al menos de un juicio democrático para en Guerra Fría quedar bien con la Unión Soviética, pero van a cometer un craso error, que el juicio sea una parodia. Toma ese caso el abogado, este especialista en seguros, el doctor Donovan, fue un caso real, el doctor Donovan después se dedica a resolver un montón de casos de inmigrantes, de temas vinculados a cubanos, y en ese en ese tema, él prácticamente se convierte en el enemigo del pueblo, el propio abogado, porque va a defender un espía soviético ruso en plena crisis de la Guerra Fría y con la paranoia de la guerra nuclear, se está hablando de eso, y este espía tenía que ver con eso, con tecnología nuclear. Bueno, es brillante, vea esa película porque es brillante. Cuando ve que se va a cometer un craso error, por todos los medios, empecinadamente este abogado, dando ahí esa esa emoción que tiene que tener todo abogado cuando lo ve, ¿no? Eso es uno cuando lo ve, eso es un abogado, es un guerrero, porque va a hablar con el juez, el juez está convencido que hay que hacer una parodia, que se deje de embromar, es nuestro enemigo, y el tipo le dice, no, me dice, mire, en seguros nos enseñan como abogados de seguros, que siempre tenemos que resolver ciertas cosas para que queden como pólizas, en el seguro cuando usted hace un seguro. Hacerle un juicio como la gente, un juicio adecuado a esta persona, es tener una póliza de seguros con el enemigo, con la Unión Soviética. Es brillante la película. Bueno, volviendo al tema que me dijiste, no, pues no sé, nos queda un poco tiempo. Eso que tú planteaste del movimiento sindical, la negociación colectiva, etcétera, yo coincido plenamente, plenamente. El tema que nosotros tenemos instalado, un sistema que viene del año 43, 1943, increíble, la presidencia de la profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, Juan José de Amesá, que es muy difícil de desmontar, es como la Fiscalía General, la Fiscalía General es muy difícil de desmontar, hay que hacerle reformas edilicias, en el punto de vista teórico, que es lo que vamos a hacer. Pero, se puede mejorar, se puede hacer eso que tú decías, que se está intentando, ¿no? Bueno. Doctor, por ejemplo, yo pienso esto, por ejemplo, lo que es urgente para el país que es mejorar, es decir, por ejemplo, que el gobierno diga, en un ideal, que el gobierno diga, bueno, se termina el sistema de los consejos de salarios, que viene de Amesá, del año 43, que después lo retomó Sanguinetti, de algún modo más parodial, pero lo retomó, ¿por qué seguir si en definitiva ese sistema fue para tratar de impedir determinadas cosas, como por ejemplo negociar salarios por procesos inflacionarios? No vino para quedarse ese sistema. Claro. Habría que responder a un sistema que sea más realista, más realista, más de negociaciones directas y más voluntarias, más libres. Pero bueno. Pero sé cuál es el problema puntual para eso, yo estoy de acuerdo con eso. Es que no te olvides que el partido, el partido más grande de Uruguay, que es el Frente Amplio, lo maneja el movimiento obrero. Claro. Entonces, la bancada del Frente Amplio ya no es más la bancada del Frente Amplio, es la bancada del PIX-NT. Sí, que es el Partido Comunista, en verdad, del Uruguay. Siendo un partido minoritario el Partido Comunista, porque dentro de la estructura no tiene demasiados votos, maneja las dirigencias sindicales. Claro. Porque el Partido Comunista es muy minoritario frente al MLN, por ejemplo, en caudal electoral. Sin embargo, tiene más poder que el MLN en la estructura del gobierno del Frente Amplio y del PIX-NT. Entonces, al estar al, al, el Frente Amplio, cuando nace, se luce. Doctor, y tiene, y tiene más poder recaudador también, porque está, a su vez, la, la, ¿no? La retención de la cuota sindical, es el partido que estructura y tiene todas las cúpulas sindicales que son del Partido Comunista, y sus militantes sindicales son prácticamente, de algún modo indirectamente afiliados al Partido Comunista. Es increíble la, la jugada que hicieron, ¿no? La estrategia que han hecho de Rodin y Arizmendi para acá. No, es increíble, pero además ellos tienen todo un sistema financiero. eh, o sea, ellos recaudan mucho con los, con la gente que tiene trabajando en el Estado. Ah, claro. Eh, recaudan mucho porque hay un porcentaje del sueldo que va para la estructura. Entonces, tienen, el, tienen un importantísimo número de asesores, valiosos asesores. Yo lo veo en el Parlamento. Sí, claro. En el Parlamento, eh, yo veo que los diputados cuando votan, o opinan, o eso, eh, exponen ocho, diez, quince minutos, y es difícil que lean. Ahora, buena parte de la bancada del Frente Amplio, mientras se está desarrollando la, la, la sesión, hay asesores que están escribiendo el discurso. Claro. Y, y ellos vienen y leen. Incluso, eh, hay diputados que leen en la bancada de, de diputados, eh, textos que les dictan senadores. Entonces, tienen una organización muy, muy, yo diría muy envidiable, en cierto aspecto. Tienen menos libertad, ¿no? No cabe duda que han condicionado el sistema de relaciones laborales, eso no cabe duda. Y, y gran pregunta que sería para otra, para otra columna, es si un país económicamente es viable con un sistema así, ¿no? Esa es la gran pregunta. Doctor, quiero ir, quiero ir, quiero ir a otro tema, aprovechando su presencia rápidamente, a ver si podemos, porque es un tema que salió ayer, es el tema de la, de la ley de caducidad. Sí. Este, la, la corte, bueno, la Suprema Corte declara inconstitucional la ley interpretativa que deroga la ley de caducidad. Yo sé que usted tiene una opinión muy formada respecto a la ley de caducidad, pero no quiero entrar en ese tema, quiero ir a un tema estrictamente jurídico y político. ¿Por qué? Porque la, la ley de caducidad para mí lo que plantea es lo siguiente, es que el Estado renunció a la pretensión procesal. Eso es lo que plantea la ley de caducidad. Es decir, hay, es un tema procesal, ¿no? No es un tema de derecho de fondo, ¿no? No extinguió el delito, de aquellos, no, no extinguió esos delitos. No. Sino que hizo caducar la legitimidad procesal activa, ¿no? Exacto. Caducó la legitimidad procesal activa, quiere decir que la pretensión procesal del Estado caducó, renunció. El Estado, como agente activo, que tiene esa legitimidad procesal activa, dice, no, yo no voy a entrar en juicio acá. No quiero entrar en juicio. Que es uno de los modos excepcionales de concluir un juicio. Ahora, cuando esos juicios concluyen, son, es, esa decisión es irrevocable. Sí. Es irrevocable, es para siempre, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ese efecto jurídico de la irrevocabilidad de la renuncia procesal, y saquemos el tema de que además fue ratificada dos veces, que eso también le daría una fuerza política, es decir, fue por por referéndum y plebiscito dos veces ratificada por el cuerpo electoral, el hecho es que tuvimos veinticinco años aplicando una ley que dijo que el Estado uruguayo renunciaba a la pretensión procesal y por ende punitiva de esos casos de los años setenta y tres ochenta y cinco. Pero posteriormente, en el dos mil once, hay una ley en el gobierno de Mujica que dice que deroga esa ley. Deroga, o sea, el Estado uruguayo, como te digo una cosa, después te digo la otra. Yo te digo que renuncio a la pretensión, este, procesal, es irrevocable, después me arrepiento y no, yo la derogo esa renuncia. Sí. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Qué qué efecto jurídico puede tener ese ese tipo de porque después después se da que viene la ley que crea las fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad? Sí. Hay todo un raconto ahí a analizar, ¿no? Porque esas cosas no fueron no fueron casualidades. Yo le digo lo siguiente, el poder legislativo y el poder judicial violaron la constitución. Se lo iba a circular. Este, no solamente crean la fiscalía de derechos humanos, sino que crean la institución nacional de derechos humanos, que ese es el sistema orgánico más inconstitucional que tenemos actualmente. Donde le dan a una, a un organismo que no tiene naturaleza jurídica, que no se sabe lo que es, porque cuando la crea el parlamento por un mandato de las Naciones Unidas, y la votan todos, y yo voy a tener el gusto ahora, cuando se reelija la nueva autoridad, de votarlo en contra, porque voy a formar parte de esa asamblea, si Dios quiere. Este, se dice, créase una institución. No se animan ni a poner el nombre de la institución en el derecho uruguayo no existe. Claro. Hay una institución. Claro. No tiene. Tanto es así que yo tuve un informe de la institución nacional de derechos humanos, que dice, que a pesar de que no saben lo que son, dicen eso. Sí. A pesar de que no sabemos bien que somos, vamos a emitir una opinión que nos piden. Una cosa increíble. Pero dejándola de eso, yo te quiero decir algo que no lo quiero dejar pasar. Que tú lo dijiste al pasado. Yo te digo, bueno, con respecto a las leyes, el poder legislativo y el poder y la Suprema Corte violan la Constitución. Ya te lo digo así, pero eso lo puedo desarrollar otro día. Pero con respecto a lo que dijiste en la ley de caucidad, yo te voy a decir algo muy claro. Los militares y civiles que violaron los derechos humanos son unas personas, para mí, indeseables. Sí, claro. Ese es el aspecto humano, ¿no? Claro. Los que mataron a Roslick en el año 84, cuando ya el sistema estaba terminado, lo mataron porque había 11 oficiales que le estaban enseñando a torturar. Entonces había dos torturadores que le estaban enseñando a 11 más cómo se torturaba una persona. Y así lo mataron. Y lo digo con fundamento, porque el médico que hizo la autopsia es el médico de mi familia en Paisandú, a quien le hago un homenaje, el doctor Burgett. Y le hizo la autopsia real. Entonces, desde el punto de vista humano, son indefendibles. Doctor, si se corta el zoom, que nos queda un minuto, usted se anima a aguantar, a guardar un poquito, y lo reenganchamos, y después enganchamos con Conrado, y vamos cerrando este tema, porque se nos va a cortar. Claro, pero te quiero, te espero, pues te quiero decir, la ley de caucidad, que para mí es importante, ya un minuto. Porque ese, no, ese tema yo me quiero detener porque es muy importante desagregar una cosa de la otra, es muy importante decir lo que es el aspecto humano, y lo que es el aspecto del Estado de Derecho, porque es por ahí, es por ahí. Gracias. Vamos a una pausa y recibimos otra vez al doctor Eduardo Luz, y ya está con nosotros también el doctor Conrado Rodríguez, ahora también doctor colega suyo, y diputado. Un ratito nomás, doctor, gracias.